Bienvenidos a esta edición del programa universitario Orgullo Nicolaita. Soy Ricardo Páramo y en ausencia de nuestra compañera Yareri Sánchez, le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos con la información de que el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, en rueda de prensa, habló sobre los recursos económicos de la universidad que estarán encaminados a infraestructura. Los éxitos o aciertos que ha tenido el Consejo Universitario es mandatar que no gastemos el dinero que viene para apoyos en sueldos. Es decir, la crisis que tenemos financiera es de salarios, para que lo que no nos alcanza es para pagar plazas y jubilaciones, ese es el problema. Se había paliado un poco esta crisis desde hace muchos años, usando el dinero que llegaba para aulas o para infraestructura en salarios. Desde 2011, el Consejo Universitario, cuando transparentamos las finanzas, acordó que no podíamos gastar ese dinero en salarios. Es decir, es por ello que no podemos contratar a nadie si no tenemos la plaza aprobada por la federación. Bueno, ¿qué efecto está teniendo hasta ahorita desgraciadamente? Porque sabemos mucho gasto de otros rubros en salarios, que ya empezamos a tener dinero para otras cosas que antes no teníamos. Entonces, estamos teniendo dinero para el aula de talleres, estamos teniendo dinero para compra de computadoras, vamos a tener dinero para apoyo de movilidad internacional de nuestros estudiantes. La Universidad Michoacana cuenta con dos nuevos microscopios, uno de barrido de emisión de campo y el microscopio de fuerza atómica, ambos se encuentran en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inauguró dos microscopios, uno de barrido de emisión de campo y otro de fuerza atómica que son de última generación. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero comentó que el estudio de los materiales naturales y la potencialidad que se tiene para ello, a través de la tecnología de punta que tiene el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, es uno de los orgullos más importantes de la casa de Hidalgo. La importancia que tienen los materiales hoy día en el mundo es fundamental, porque así como se habla de manipulación genética, estamos hablando de manipulación de los materiales a nivel nanotecnológico, ahora los nuevos materiales con memoria, por ejemplo, para usos aeroespaciales, o incluso para los coches, de los materiales que al deformarse pueden recuperar la forma con que originalmente se diseñaron, pues es una de las aplicaciones del futuro más importantes que tienen que ver con todo el trabajo que ustedes realizan. Pero no solo eso, sino que todos los materiales en las capacidades de conducción eléctrica y térmica, pues también es un asunto que tiene que ver con sustentabilidad energética y nuevamente tiene que ver con materiales. El estudio de los materiales naturales, digamos, en el suelo y la potencialidad que tenemos, ustedes también trabajan esto, pues también es una de las partes fundamentales. De tal forma que el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, sin duda que es uno de nuestros orgullos más importantes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El responsable técnico del proyecto de fortalecimiento del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto, Carlos Alberto León Patiño, explicó que la adquisición de estos nuevos microscopios se realizó a través de una convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2011, que entregó 5 millones de pesos y que la Universidad Michoacana completó la inversión con otros 5 millones de pesos, y que debido a las facilidades del fabricante se pudo adquirir un equipo valuado en 15 millones de pesos. El funcionario expuso que estos microscopios de última generación apoyarán las actividades de investigación de los tres programas consolidados en el instituto, además de los nueve programas reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Manifestó que si bien Michoacán tiene la debilidad de no tener un desarrollo industrial, tiene una fortaleza que es la investigación en el desarrollo de materiales, y tiene toda su planta docente y el instituto en el Sistema Nacional de Investigadores. En el evento, el representante de la empresa Geol México, Martín Palacios Dorado, dijo que la adquisición de estos microscopios representa lo mejor para investigación en los proyectos en nanotecnología, biotecnología, medicina molecular y ciencias materiales. Afirmó que solo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional cuentan con microscopios similares en el país. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga festejó su aniversario número 37, a donde acudieron autoridades nicolaitas. En el marco del 37 aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, encabezadas por el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, se dieron cita para conmemorar dicho evento. Jara Guerrero felicitó a la comunidad de la Facultad, así como a sus profesores fundadores, y comentó que la economía es fundamental, y por ello es importante y pertinente la actualización curricular de la Facultad de Economía. Sin embargo, la institución se ha ido adaptando a las circunstancias actuales. Por su parte, el director de la Facultad de Economía, Rodolfo Aguilera Villanueva, mencionó que a 37 años de su fundación, la Facultad continúa con la misión de formar economistas de calidad que contribuyan al desarrollo social. Nuestra Facultad de Economía cumple en este mes 37 años con la misión de formar economistas de calidad que contribuyan al desarrollo social, económico, político, científico y tecnológico de Michoacán, México y el mundo, formando seres humanos íntegros, políticos y con un liderazgo que genere un cambio en su entorno, guiados por los valores éticos de nuestra Universidad Michoacana. En el acto, se hizo entrega de reconocimientos a los alumnos de licenciatura y maestría con excelencia académica, así como por antigüedad al personal administrativo. Con la participación de diputados de los tres partidos más influyentes, se realizó la Mesa Redonda sobre la Reforma Hacendaria. La Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como parte de las actividades de su 37 aniversario, realizó la Mesa Redonda Reforma Hacendaria, Características e Impactos, evento en el que asistieron el director y subdirector de la facultad, así como alumnos y docentes, público en general. En la mesa de debate se encontraron los legisladores el profesor Alfonso Martínez del Partido Acción Nacional y el licenciado Eduardo Orihuela Estefan del Partido Revolucionario Institucional y la maestra Silvia Estrada del Partido de la Revolución Democrática. El diputado del Partido Acción Nacional, Alfonso Martínez, señaló que esta reforma es para tener más ingresos. Consideró a Alfonso es una reforma recaudatoria sobre base tributaria que también es cautiva. Entonces nosotros consideramos que esta reforma, esta miscelánea, es únicamente enfocada a un esfuerzo recaudatorio, el tener más ingresos, pero creemos que afecta a la misma base tributaria, porque está recargada en subir el ISR, ya están cautivos, son los mismos, nada más ahora pagar más impuestos. Había algunas cosas que se logró retirar, se hizo una lucha muy intensa para que no se cobrara el IVA en colegiaturas, que no se cobrara el IVA en la vivienda, la compra o venta de vivienda, y pues algunas otras cosas. Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional considera que la reforma hacendaria es progresiva, justa, porque cobra más a quien gana más, simplifica y busca mejorar servicios en la población. De acuerdo con el diputado Eduardo Orihuela, se cambian los impuestos de forma redistributiva. Miren, esta reforma hacendaria, reforma más de 14 leyes existentes, genera cuatro leyes nuevas, y es un cambio, desde mi punto de vista, radical en muchas posiciones de lo que el Ejecutivo pretende. Primero, es una reforma justa, desde mi punto de vista, aquí ya hay la justicia tendrá interpretaciones, es justa porque es progresiva. ¿Qué significa progresiva? La reforma pretende cobrarle más a quien más gana. La maestra Silvia Estrada, diputada del Partido de la Revolución Democrática, comentó que esta reforma es de carácter social y hacendario. Señaló además, en esta reforma hacendaria, las tres fuerzas políticas incluyeron conceptos positivos. Consideró que esta reforma pretende que haya un crecimiento en el país del 3.9%. Que la verdad la reforma hacendaria tiene puntos muy positivos, y efectivamente lo que yo me quedaría y les comparto es que se están tomando reformas a la ley, porque está cambiando totalmente, es una reforma trascendental, van a pagar más los que tengan mayores ingresos, y eso creo que ya es justicia. Por otra parte, continuarán las actividades como marco del aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También estuvo celebrando sus 12 años de fundación el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, quien lo celebró con dos seminarios internacionales. Hace 12 años, varios investigadores de la Universidad Michoacana lograron la aprobación de la creación del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, que tendría como misión formar recursos humanos en las áreas de desarrollo regional del Estado, políticas públicas para determinar los ejes rectores y decisiones importantes en beneficio de Michoacán. El titular del INEO, don García, en entrevista para este medio, mencionó que actualmente el Instituto cuenta con maestrías y doctorados dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, más de 100 estudiantes en sus estudios de posgrado y la vinculación con instituciones educativas y de gobierno. Este 12º aniversario ha tenido elementos de consolidación importantes, que son todos los programas de posgrado, todos pertenecen al CONACYT, al Padre Nacional de Programas de Calidad, tenemos la maestría y el doctorado en políticas públicas, el doctorado y la maestría en negocios internacionales y el doctorado en desarrollo regional. De la misma manera siempre hemos estado participando en los enfoques de descentralización, los enfoques de la atención de la demanda educativa, con propuestas específicas en distintos momentos y que seguimos impulsando ese tipo de enfoques. Creemos que la Universidad Michoacana tiene que hacer mucho de lo que está haciendo y la ambición clara que se tiene, sostenerla y creo que la Universidad cuenta con nosotros en ese sentido. Además señaló que los retos de este instituto son grandes, entre ellos la consolidación de los estudios de posgrado y la posibilidad de un nuevo programa educativo. Los retos son el consolidar el posgrado, los retos son el buscar mejores formas de atender la demanda educativa de la sociedad michoacana. Nos hemos centrado en el posgrado, creemos que debemos expandirlo en distintos ámbitos. La investigación está tomando sus rutas de consolidación. Para los eventos del décimo segundo aniversario se realizó el Seminario Internacional de Desarrollo Regional y el Congreso sobre Migración, ambos con presencia de investigadores de Italia Internacional, donde dieron a conocer las propuestas más actuales sobre ambos temas. El doctor Medardo Cerna González, coordinador de posgrados de la Universidad Michoacana, durante su participación dentro de los festejos de aniversario del INE, habló de la falta de investigadores a nivel nacional. De acuerdo al tamaño de su economía, México requería para el año 2012 115 mil investigadores, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, y contábamos con 45 mil. Si ustedes hacen cuentas, tenemos un restado de 70 mil investigadores, 70 mil investigadores que se requieren para el desarrollo con calidad y con pertinencia de ciencia, tecnología e innovación. La Facultad de Ingeniería Química organizó el primer Congreso Regional de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Protección al Medio Ambiente. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo el primer Congreso Regional de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Protección al Ambiente. En representación del rector de la Máxima Casa de Estudio, Salvador Jara Guerrero, el director de personal Nicolaita Agustín Andaya Espinosa, dijo que como universidad nos preocupa y nos ocupa que los estudiantes conozcan los tópicos referentes a seguridad e higiene. Sean ustedes bienvenidos a este primer Congreso Regional sobre Salud, Seguridad, Higiene en el Trabajo y Protección al Ambiente. Cuyo objetivo será el compartir información sobre los accidentes y enfermedades laborales de las empresas e instituciones de nuestra región, mediante el impulso a la investigación y el debate de estos temas, vinculando el sector académico, industrial, empresarial. Sin duda, este Congreso ha derivado de la necesidad de interactuar entre los diferentes sectores. En el evento participaron distinguidas personalidades del sector salud que coincidieron en que eventos como este coadyuvan al desarrollo sustentable en el Estado. Además, se impartieron conferencias magistrales, talleres, ponencias y cursos cortos, donde se abordó de manera integral la temática de protección ambiental y la seguridad laboral. El director de la Facultad de Ingeniería Química, Jaime Espino Valencia, nos habla de la importancia que guarda la seguridad en el trabajo. La inquietud o la importancia que tiene este Congreso tiene que ver con la salud, la seguridad que tiene que ver con la prevención precisamente en los diferentes centros laborales y además de ello la protección con nuestro entorno o medio ambiente en el cual laboramos. Esto debe tener un equilibrio sin duda. Este primer Congreso ha surgido de la inquietud de esos 31 años de diplomado que hemos realizado dentro de la Facultad a través de algunas otras dependencias como es el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre algunas otras instituciones que se dedican al medio ambiente. Dentro de este primer Congreso el objetivo es precisamente tratar de interactuar en función de cuáles son esas estadísticas de riesgos, de incidentes que suceden en el trabajo, cuáles son los medios en los cuales se puede proteger actualmente el ambiente y existen diversos tópicos que tienen que ver precisamente con la seguridad. Entre destacar algunos tenemos ergonomía, seguridad en el trabajo, toxicología, que es una manera de poder atacar precisamente en donde nos estamos desenvolviendo. Profesores de la Facultad de Artes y un alumno participarán en la Bienal José Guadalupe Posadas, espacio donde los criterios que imperan son los de la calidad, la pertinencia y propuestas. Miguel Rincón Pasayi, Cristóbal Tavera, Derli Romero y Carolina Ortega como profesores y el alumno Valentín Gómez Narváez de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana fueron seleccionados para participar en la exposición itinerante La Primera Vinal de José Guadalupe Posada, el próximo 30 de octubre en la Sala José Luis Cuevas del Museo José Guadalupe Posada en la Ciudad de Aguascalientes. El secretario académico de dicha facultad, Miguel Ángel Villa Álvarez, aseveró que la selección de los cinco nicolaitas forma parte de premios de esta vinal, espacio donde los criterios que imperan son los de calidad, pertinencia y propuestas estéticas. Para nosotros sumamente relevante, para la Facultad Popular de Bellas Artes, para la Universidad Michoacana, para el propio Estado, destacar que hubo cinco seleccionados para esta muestra que va a estar itinerando por el país y que, bueno, entre ellos se encuentra el compañero Valentín Gómez Narváez, quien aparte de ser una gente inquieta, talentosa, bueno, es una de las gente que quedó seleccionado también en la Bienal Efraín Vargas, ahora en esta Primera Bienal Guadalupe Internacional, José Guadalupe Posada y cuatro profesores, el maestro Miguel Rincón Pasaya, el maestro Cristóbal Tavera, el maestro Derli Romero y la maestra Carolina Ortega. Aquí participaron 785 obras de 495 artistas a nivel latinoamericano, incluido Brasil y España. Esta exposición estará abierta al público hasta el 24 de enero del 2014. Las Dependencias de Educación Superior de Humanidades organizaron la Semana de Estudiantes, donde se realizó el foro de posgrado Los Caminos de la Violencia en México y América Latina. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo, como parte de las actividades por su 53 aniversario, realizó una mesa de debate entre universitarios, en el que se hizo un análisis y reflexión con temas que involucran e interesan a la juventud, que son de actualidad, en el que se trascienden los ángulos de la ciencia básica, la ingeniería y las técnicas relacionadas directamente con temas académicos. Asimismo, se abordaron asuntos de política internacional, impacto social, repercusiones sobre el medio ambiente, energías alternas y sistemas de toma de decisiones. El Comité Organizador, integrado por las coordinadoras de las licenciaturas en contaduría, administración, informática y acreditación, llevó a cabo la logística del evento. El Comité Organizador fue el encargado de asignar los temas a discutir a los participantes, integrados por cinco alumnos. Por equipo, se contó con un moderador y el jurado calificador. Los alumnos de la Facultad de Contaduría expusieron su opinión sobre los temas de debate en preguntas expresas de los equipos contrarios formados por alumnos, mostrando su capacidad de conocimiento al responder las interrogantes, creando una nutrida aportación en el debate de los temas. Por último, los moderadores cerraron cada debate con un resumen de los temas tratados. El equipo ganador resultará premiado y los participantes recibirán un reconocimiento. Asimismo, la próxima semana continuarán las actividades en las que se tienen contemplado maratones de fiscal, finanzas, administración y mercadotecnia. Inicia el segundo ciclo de conferencia de ciencia para niños y sus papás. La fecha es el siguiente 9 de noviembre con el nombre Inteligencia Engañosa. Las conferencias se llevarán a cabo en el Centro de Información, Arte y Cultura, junto a la rectoría a las 12 del día. La entrada es libre. Para mayores informes, favor de comunicarse al teléfono 316-7436 y 327-2366 en la Casita de la Ciencia. Amigos de Orgullo Nicolaita, con esta información nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Lo dejamos con el ambiente que hubo durante el maratón musical, con bandas de rock en vivo y los comentarios de los jóvenes que asistieron a este evento. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Este género no tiene un lugar así como que muy abierto. Entonces es bueno que se dé a conocer más. Está súper bien que me hagan espacios para los jóvenes, ya que esta cultura está avanzando en Morelia. Estaría muy bonito que creciera más esta cultura. Se me hace muy bien que le den oportunidad a los chavos de expresarse y de que expongan su música porque es de ellos. Esto se me hace demasiado importante ya que le da lugar a lo que son este lugar y espacios, nuevas oportunidades a lo que son las nuevas tendencias de la música. Porque estamos acostumbrados a escuchar lo que es banda, otros géneros. Bueno, considero importante porque muchas veces uno se queda en bares así tocando covers. Entonces aquí cuando salen estos espacios son propuestas propias de las bandas. Entonces más que nada es como un entusiasmo venir y tocar aquí. Me parece muy importante que se dé apoyo institucional a las bandas, sobre todo que están gestando aquí en Morelia, porque de parte del gobierno en general los que estamos en bandas no sentimos realmente que haya mucho impulso para que se haga arte en esta ciudad. Entonces se agradece mucho que haya organizadores, que se tomen el tiempo y que le pongan el esfuerzo para que los chavos tengan su voz en cosas como estas. Pues se me hace algo muy padre porque fomentan a este tipo de bandas que muchas veces no tienen la oportunidad de exhibirse y pues para que los vayan conociendo y vayan haciendo más música y se vaya creciendo esto. Sí, pues es muy importante sobre todo para entender y dar a conocer que hay muchos géneros y mucho tipo de música y hay mucha diversidad en México y en Morelia también. ¡Gracias! ¡Gracias!